Empresarios de este puerto, específicamente de la avenida La Boquita, denunciaron que constantes cortes de energía eléctrica les han ocasionado serias pérdidas económicas, desde producto desperdiciado, así como la baja de clientes. Señalaron que sin justificación, la Comisión Federal de Electricidad no dota el suministro de luz, problema que enfrentan desde hace varios meses. El caso más reciente ocurrió entre ayer y hoy, pues durante 24 horas no contaron con energía para desempeñar sus labores. El empresario Rodrigo Díaz explicó que en total son alrededor de 40 inmuebles los que se ven afectados por el corte de luz, 10 son comercios y oficinas, y el resto corresponden a casas habitación. Giros como expendios de mariscos, imprenta, despachos y pastelería son los comercios que resultaron afectados, no solo en pérdidas económicas, sino con aparatos electrodomésticos. Estamos muy molestos porque no es nada más nuestro negocio, son más de 10 negocios en estas dos cuadras, seguramente unas 20 o 30 casas que desde el día de ayer no tenemos luz. Aquí la vecina de los mariscos está teniendo que mover sus mariscos para que no se le echen a perder porque ya no podemos confiar que esté funcionando. La pastelería o otro caso, las oficinas han dejado de trabajar, nosotros llevamos sin poder hacer las impresiones y estamos regresando al trabajo. Claro que aparte del daño que nos genera por no poder generar nuestro trabajo día a día, es todo el daño a los equipos. Dijo que los empleados de la CFE le han informado que el transformador se quema, hecho que consideró pudiera deberse a que las líneas se sobrecargan o que no existe un estudio adecuado para distribuir la energía. Seguramente están sobrecargadas las líneas, no tienen un estudio, no sé qué estará pasando, digo ya estoy especulando de la desesperación, pero es muy problemático para nosotros que trabajamos día con día que no funcione. Por su parte, la comerciante Estefanía Salgado, propietaria de una pastelería en esa zona, lamentó el corte del suministro de energía, mismo que ha retrasado los pedidos, ocasionando el descontento de sus clientes. El edificio no nos permite tener nada de que sea con gas, todo es eléctrico, así que es un paro total de labores que tenemos. Desde el día de ayer, aproximadamente del 12 del día que se fue la luz, no hemos podido hornear, no hemos podido sacar pedidos, no hemos podido hacer absolutamente nada. Añadió que este problema los obliga a trasladarse a otros domicilios para elaborar parcialmente los pasteles, mientras que en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, el recibo llega puntual y el pago debe ser igual, de lo contrario suspenden el servicio. Tenemos un atraso totalmente de nuestros pedidos que nos ha tocado ir a nuestras casas para Patechampillí para venir acá y hacer unas pequeñas elaboraciones, pero creo que no es el fin que tenemos porque la CFE sin falta alguna llega a nuestro recibo y tenemos que pagarlo y cumplir nosotros como clientes, pero ellos como empresa no nos dan ni siquiera una respuesta real de qué es lo que está sucediendo, porque es una falla de hace meses. Cabe precisar que al paso de los minutos, personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió al lugar para trabajar en restablecer el suministro de luz. Isaac Castillo, Meganoticias.